La Secretaría de Seguridad Pública presentó a 72 elementos de la Guardia Civil para declarar ante la Fiscalía General del Estado, a quienes también se les aplicara la prueba balística y puso a disposición 36 armas cortas calibre 9 milímetros del personal que estuvo de servicio ese día, como una acción ante los señalamientos de su posible relación en la muerte por arma de fuego de un joven ocurrido el pasado viernes. El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Reyes Ortega, señaló que en la Guardia Civil actos como este no se toleran e instruyó poner a disposición de la Fiscalía General del Estado los videos que permiten identificar la trayectoria de las unidades de la Guardia Civil, operando durante la jornada en mención, como parte de la revisión del despliegue operativo efectuado el pasado viernes 23 de febrero. A la par, como acción correctiva inmediata, se volverá a aplicar pruebas de control y confianza a todo el personal de la Guardia Civil adscrito a la región Morelia, informó Parra 113, Luzma Cervantes.